Hola mundo, soy David Zadonso. Saludo a los seguidores del rock clandestino Ecuador. Es el nuevo proyecto de la banda asturiana Los Ruidos, liderada por mi amigo Juan Carlos, que trabajó conmigo cuando éramos más jóvenes. Se va a liar la parda con esta historia. Van a participar artistas de aquí, de España, y de ahí, de Ecuador, México, Centro y Sudamérica. Atención a esta historia, que la va a liar parda. Habla de toros y de cosas de estas, en Siria, y bueno, os va a gustar. Un saludote, tribu.